Hola, mi nombre es Brenda Carabajal, soy de Sal Salador de Jujuy, vengo de pelear este último viernes 24 contra Natalia Llanes y le gané por nocavo en el tercer round. Ahora me estoy preparando para el 11 de septiembre que voy a disputar el título argentino acá en mi provincia. Le mando un saludo muy grande a todos los chicos de cerca del RIM. Besos.